Hola, feliz día para todos y todas. Estamos en inicio de semana. Esta semana es concluyente. Recordemos que estamos cerca a un eclipse. Entonces, esa energía de eclipse nos invita a finiquitar procesos. Estamos en las últimas, ¿sí? Entonces, es una semana de librar muchas batallas. ¿Qué es importante tener claro? Desde lo espiritual, la batalla no implica generar conflictos con los demás. Desde la violencia, desde la agresión, ¿sí? Implica sostener un centro emocional. Gana la batalla quien sea inteligente emocionalmente. ¿Por qué? Porque quien es inteligente emocionalmente no se deja desequilibrar. Puede respirar profundo, mantener su centro, exponer su punto de vista. Llevar a cabo las acciones que son correspondientes desde la coherencia y de esa manera generar transformaciones en sus vidas. Una batalla no implica pelear, no implica violencia. Acordémonos de eso, por favor. Una batalla implica trascendernos a nosotros mismos. Escucharnos y ser muy fiel. Entonces, cuando nosotros nos escuchamos y somos fieles a nosotros mismos, podemos tomar decisiones. Independientemente de la reacción de los demás, pero eso no implica que tenga que ser violento o agresivo. Puede ser profundamente amoroso a través de la comunicación y un diálogo coherente y asertivo. Entonces, hoy vamos a aprender a hablar con mucha asertividad, pero siendo muy fieles a nosotros mismos, sin pasar por encima de nosotros y sin permitir que los otros nos violenten y al mismo tiempo sin desestabilizarnos. Deseo que no perdamos nuestra energía en expansiones emocionales desde la oscuridad, sino que podamos mantener un centro emocional y que nos permita recoger esa energía para enfocarla y dirigirla a crear eso que deseamos. Feliz semana, feliz inicio de semana y feliz día para todos y todas. Chao.